Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos y fríos días. Estabas aquí en la hora pasando un poco de fresquito, pero bueno, no quería perder la oportunidad de enseñaros un forjadito que es un poco particular y como siempre, pues sabéis que las cosas que son un poquito más especiales, pues me gusta enseñároslas. Entonces, estamos preparando, bueno, yo no soy el que estoy colocando en hierro, están preparando un forjado tipo sándwich, que es un forjado que se hormigona en dos fases, es un poco extraño. Se hormigona en dos fases, se hace primero una primera fase de un hormigonado de 7 centímetros, luego se colocan unos casetones de porspan, unos cuadrados de porspan, que os lo enseñaré todo, y luego a continuación, antes de que se endurezca completamente la capa inferior del forjado, se termina hormigona la capa superior. Entonces, si os parece, como siempre le doy la vuelta a la cámara y os enseño qué es lo que están preparando, que bueno, todavía está muy verde, hay que preparar muchas cosas todavía, pero bueno, así, pues podemos seguir un poquito el proceso. Así que nada, voy a darle la vuelta. Bien, aquí veis como, aquí veis el forjado, como veis tiene elementos metálicos, tiene elementos de armado, hay diferentes niveles, y bueno, pues este sería el forjadito. Entonces, básicamente se trata de un forjado en el que el funcionamiento es como si fuera una retícula. Vamos a ver si me meto aquí y os lo puedo enseñar mejor. Tenemos unos nervios, estos nervios tienen todo el espesor del forjado, ¿vale? Entonces, tenemos primero un armado inferior, que sería esta malla que estamos viendo por aquí, se hormigonan 7 centímetros de esta malla, y luego se hormigona la parte, y luego se colocan unos casetones, que mira, por cierto, os voy a enseñar porque están allí preparados. Tenemos esos casetones de aquí, que son cuadrados de uno por uno, bueno, tienen otras medidas también para poder hacer la modulación, de por span, eso con el hormigón en fresco, bueno, en fresco, que se pueda pisar un poco a la hora aproximadamente, que haya empezado el fraguado, que se pueda pisar, se colocan, se presionan para que se queden pegados en el hormigón de la base, y luego se hormigona el resto del espesor del forjado, ¿vale? Estos nervios hacen, digamos, como de conectores entre las dos capas, y lo que conseguimos es un forjado muy ligero, ahorrando bastante cantidad de hormigón, y que conseguimos unos vuelos, pues, bastante considerables, porque esta parte de aquí, desde donde yo estoy, desde este punto de aquí, hacia allí, pues es todo una zona de vuelo, ¿vale? Entonces, pues nada, me parecía curioso, y ya que estoy aquí, pues voy a enseñar a vosotros. Por ejemplo, aquí tenemos, estos son los muros que vienen desde abajo, que son unos de los apoyos, aquí tenemos este muro, luego por aquí, allí tenemos otras esperas de muro, allí tenemos otro muro, ¿vale? Todo esto nos está sujetando, es lo que nos va a sujetar el forjado. Y luego, en la parte de delante, tenemos esta zona, que va a ser una zona macizada, y aquella zona, que va a ser una zona macizada. Estos dos pilares van a ser los que sujeten el frente, y luego todo el resto del forjado va apoyado en muros que vienen en este sentido de aquí. Como veis, también tenemos algunos pasos de forjados, para conducciones, que se van a quedar embebidas dentro del, pegadas al pilar, para que luego en planta baja, pues no me asomen y se queden escondidas. Allí también tendremos otra. Hay que tener mucho cuidado en estas zonas, porque al tener el tubo este, estas zonas de aquí detrás, cuando se vayan a hormigonar, pues hay que tener especial cuidado de que se queden bien macizadas, entonces ahí se tendrá que picar con barra bien para que se meta el hormigón y no haya ningún problema. Como veis, las crucetas llevan unos cercos, que son los que van a ayudar a que se sujete bien el hormigón, a que se pegue bien, a que se agarre el hormigón a la cruceta, y luego tenemos unas placas que son las que van a hacer que luego podemos tirar para arriba con el resto de los pilares que van a subir. Aquí tenemos una particularidad, porque estos pilares que veis aquí, que están dejados caer, estas crucetas que están dejadas caer, como veis, no salen de la parte inferior, sino que estos dos pilares nacen de este forjado, no tenemos continuidad en la parte inferior. Entonces, claro, estos pilares se van a dejar apoyados en el encofrado, se va a poner una capa de porespan para que, una vez hormigonado, se retirará el porespan por la parte de abajo y se queda un espesor que luego se podrá lucir por debajo con un morteo de reparación para que no nos asome el hierro en ningún lugar. Y nada, no sé qué más cosas contaros por aquí, vamos a ver, me voy a mover un poquito. Bueno, mira, una particularidad, cuando tengáis un encofrado este tipo de huecos, que son separaciones entre tablas, que es normal, aparte de que antes de hormigonar tenemos que mojar bien toda la madera para que se hinche y se cierren los pequeños huequitos. Estas, por ejemplo, estas juntas se cierran, pero estos que son un poquito más grandes, alguna más ahí por ahí, tenemos que tener la precaución de cerrarlos o de cubrirlos antes de meter el hormigón porque si no la lechada, el caldo, se va a ir por este agujero. Entonces, pues en unas ocasiones por la parte de abajo con yeso o con algún portero rápido o algo, se cubren para que no haya ninguna pérdida de lechada y se modifique la dosificación del hormigón debido a que se pierden los finos. Eso es importante. A ver, luego tenemos aquí unos refuerzos. ¿Ves? Aquí tenemos estos refuerzos, que estas zonas van a ser unas zonas macizadas, que están sujetas con unos pates para poder mantenerlos en su posición. Aquí tenemos otro de los muros, otro de los arranques de los muros, que luego desde aquí arrancaremos más. Este muro es un muro de 15. La verdad es que estos muros son súper estrechitos. Bueno, os he comentado que esta es una obra de Frank Silvestre, arquitectos, que bueno, pues sabéis que colaboro en algunas obras con ellos y la verdad es que es una gozada porque son casas, aparte de que son muy chulas, pues están muy bien pensadas y estas estructuras son bastante particulares. No es el tipo de estructura que se suele encontrar uno por ahí. Bien, pues nada, no sé si contaros mucho más. La verdad es que la semana que... Posiblemente el jueves haremos el hormigonado de este forjado, si nos lo permite el tiempo, porque como veis el tiempo está un poco fastidiado y como tenemos unos vuelos muy grandes y estamos apoyados en tierra, pues el suelo es bastante inestable y no nos fiamos demasiado de que los vuelos al apoyar en tierra, aunque esté en el peso repartido, al estar muy mojado, que me puedan ceder. Entonces, en principio, vamos a ver si nos respeta el tiempo. Si nos respeta el jueves próximo seguramente haremos el hormigonado y si no, pues iremos viendo. Pero en cualquier caso del hormigonado, evidentemente tengo intención de contaroslo por aquí y de enseñaros cómo va siendo todo el proceso. Así que nada, de momento aquí lo dejo. Espero que os haya parecido interesante. Si es así, pues nada, darle a los me gustas en YouTube, en todas las redes, evidentemente. Podéis hacerme todas las consultas que queráis a través de YouTube o en este mismo vídeo en Facebook. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta luego.